Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y estamos dialogando y profundizando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, en la ética y la moral de los primeros cristianos en la Iglesia Primitiva. Cómo bebían, cómo se comportaban, cómo concebían y cómo resolvían los problemas cotidianos de cada día con los cuales se enfrentaban. Y estuvimos dialogando con todos ustedes en el programa anterior, cómo respondieron a las problemáticas y cuál era la relación de este comportamiento moral que existía entre los cristianos y los judíos. Cuál era la diferencia entre uno y otro y cómo se distinguían de las religiones mistéricas de los que participaban en los cultos de las religiones mistéricas. Pues al cristiano se le exigía, de acuerdo al seguimiento de la persona de Jesús, un comportamiento moral adecuado. Debían poseer una ética y una conducta de acuerdo al seguimiento de la persona de Jesús. Y desde el principio se le iba instruyendo en el catecumenado de ir abandonando los ídolos y de ir asumiendo el nuevo estilo y modo de vivir de Cristo Jesús. Las obras más antiguas de la literatura cristiana que poseemos es una exhortación moral de Pablo enviada por carta a los recientes conversos que habían dejado, que él había dejado en Tesalónica. La llegada de Pablo entre ellos, su propia conversión y algunos problemas su siguiente, la visita de Timoteo y otros, lo conocen porque quisieron, adquirieron con sentido común lo que existía en aquella. Eran buenos que la gente como ellos vivieran una vida tranquila, sin meterse en otros problemas que sus propios asuntos. Pablo y sus compañeros escritores recuerdan a los cristianos de Tesalónica, en efecto, las instrucciones que les dimos de parte del Señor, de los cuales pasa a dar algunos ejemplos. Parece, pues, como si el proceso de conversión representara alguna instrucción específica. Y esa instrucción incluía no solo las especiales creencias propias de los cristianos, sino también cómo han de caminar para agradar a Dios. Las mismas reglas que Pablo cita y que tiene que ver con el matrimonio, comenta y la expone en la carta de Pablo a los corintios. Pablo pudo así elogiar al grupo de Corintios por adherirse a las tradiciones que él le había entregado, que él, que habían recibido de él, y aunque no encontraron otros aspectos de su conducta digno de alabanza. Y de hecho, no acorde con estas tradiciones que él igualmente había transmitido. Los preceptos, la doctrina usada por los jefes paulinos en su instrucción y advertencia, incluían unas determinadas reglas citadas por Tesalonicense. Por tanto, cuando se enfrentaban a una cuestión sobre el divorcio, Pablo dice, yo mando, o mejor, no yo, sino el Señor, que una mujer no se separe de su marido y un hombre no se divorce de su esposa. Conocemos el precepto sobre el divorcio también de los evangelios sinópticos. Las pequeñas variaciones en la regla de un lugar a otro demuestran que los diversos grupos cristianos se encargaron de ponerlo en práctica, pero que encontraron una cierta oposición que requería interpretación de modo adecuado. Así que hay una buena razón para suponer que los dichos de Jesús que se presentaban a ser aplicados como reglas, fuesen también utilizados en muchos y diversos círculos del movimiento cristiano permitido. De hecho, es indudable una razón por la que los dichos de Jesús fueron coleccionados y en último término escritos. Por lo mismo conocemos las colecciones primitivas, una recopilada del último cuarto del siglo I y empleada por Mateo como por Luca y que la conocemos como la fuente Q, el evangelio de Tomás, entre otros. Y así también hay otros fragmentos y trozos que han sobrevivido en papiro y los autores cristianos antiguos a menudo citan dichos textos, de otro modo serían desconocidos. Estos hechos sugieren la posibilidad de la existencia de muchas colecciones similares, orales o escritas. La existencia de estas colecciones es en sí misma evidencia de la instrucción ética que poseían las comunidades cristianas y que transmitían a los adectos a Cristo Jesús. Del segundo siglo tenemos una más clara evidencia de la instrucción regular que se le daba a los conversos. Por ejemplo, hacia la mitad del siglo, primero hay una especie de manual para ministros de la iglesia, utilizando fuente más antigua y presentado bajo el título de la enseñanza de los doce apóstoles, la didagé. Y por tanto, los entendidos consideran que ya se utilizaban parte importante de las normativas de la didagé, quizá en Siria, en el primer siglo, pero no se sabe con certeza a partir de qué momento incluyeron la instrucción pre-bautismal, lo que se conocerá como la institución del catecumenado. En Roma, antes de finalizar el segundo siglo, tal instrucción se había vuelto muy complicada. Sabemos esto en la tradición apostólica de Hipólito de Roma, realizada a principios del siglo III. Indignado por haber sido rechazado para el oficio paspal, Hipólito escribió la tradición apostólica para demostrar los exersos valores morales que él consideraba que la iglesia rehusaba. Muchos estudiosos consideraban, consideran que cuando apenas se le podía considerar un informador objetivo, la tradición sí representa en realidad la práctica o al menos el ideal de los cristianos romanos octodosos en la última parte del siglo III. La tradición apostólica ordena que aquellos que se presenten por primera vez a escuchar la palabra han de ser traídos ante los maestros. Después de una exploración inicial, tienen que ser instruidos de forma regular durante tres años, antes de ser admitidos en el bautismo. Y durante el catecumenado que hablamos y profundizamos sobre esta institución en los primeros programas que hemos compartido con ustedes, las personas que desean ser bautizadas, deben someterse a un proceso de instrucción donde vayan abandonando las costumbres y los cultos paganos, las cuales todas las costumbres, cuáles los comportamientos morales y éticos que no responden al evangelio deben dejarse de lado y donde su conducta es cuidadosamente supervisada, como hemos compartido con todos ustedes. Existe evidencia en la primitiva literatura no solo de la ética y de otra instrucción de los conversos, sino también de la actividad especializada que tropieza con el desarrollo de la ética cristiana. Los cristianos estaban familiarizados con las tradiciones morales explícitas y los métodos de conservación que prevalecían en su medio ambiente cultural. Y en la colección de sentencias de Jesús usada por Mateo y Lucas, llamada Fuentecu, aparecen muchas características de la tradición sapiencial de los escribas, pues muchas de las formas de los dichos particulares como parábolas, aforismo, proverbio, y también en el uso de personajes de la historia de Israel y de la escritura como Noé, Jonás, Salomón, David. Muchos de estos dichos fueron pronunciados sin duda por Jesús y el mismo puede haberlo considerado como parte de la tradición sapiencial. Algunos de sus seguidores vieron en él un sabio según el modelo que le era familiar. Y transmitieron sus sentencias en forma ajustada a esa imagen. El hecho de que alguna de estas sentencias aparezcan en más de una versión en los evangelios y en la literatura cristiana primitiva, da a entender que los dirigentes cristianos no solo las memorizaban, sino que las repetían y que también trabajaban en ello, revisándola y adaptándola a las cambiantes circunstancias de las comunidades cristianas. Con frecuencia, tales interpretaciones se hicieron sin duda de forma deliberada, especializada como las tres versiones de la parábola de la gran cena en los evangelios de Lucas y Mateo y en el evangelio de Tomás. La fuente Q es la interpretación de la parábola del sembrador, aplicándola a la experiencia de los seguidores de Jesús después de convertirse en un grupo activo proselitista. Tal conversión y reinterpretación de las palabras de los sabios Esto fue parte de una vocación clásica de la escriba que según el libro del Eclesiástico deberá buscar la sabiduría en todos los antiguos y se interesará en las profecías, preservará el discurso de hombres notables y se empapará de las utilidades de las parábolas. Esto lo hicieron con gran ventaja y con gran desarrollo los cristianos. Los autores de los evangelios continuaron esta actividad interpretativa comparando al cristiano con el verdadero escriba. El sabio adoctrinado en lo referente al reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Seguiremos hablando de este tema, hermanos y hermanas, en el próximo segmento. No se vayan de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Mis hermanos y mis hermanas, estamos profundizando con todos sus temas. El tema de la ética y la moral de los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Cómo asumieron la herencia que le había dado su maestro, maestro de sabiduría y maestro de moral Cristo Jesús. Y cómo se fueron distinguiendo con toda claridad del mundo judío y del mundo greco-romano por su comportamiento y por constantemente reinterpretar lo que habían recibido de los judíos. Existe, por tanto, una abundante evidencia no solo en los evangelios, sino también en otro tipo de literatura cristiana aprendida sobre instrucción y consejo moral que le daban los maestros y catequistas a su catequizando. Las cartas de Pablo contienen a veces exposiciones de textos bíblicos tan sutiles que uno se pregunta cuántos de los conversos paganos en sus congregaciones entendían realmente el siloísmo como el midaz detallado y cuidadosamente instruido en el texto. Y se sentó el pueblo para comer y beber y se levantó después para divertirse expresado en la carta de Pablo a los corintios para expresar su arte y su lógica. El lector necesita un conocimiento detallado de la historia bíblica, de la permanencia de Israel en el desierto a través del éxodo y sobre todo cierto acontecimiento contenido en el libro de los números. Y darse cuenta también de la amplia gama de forma que el verbo divertirse tiene en la escritura. La carta del apóstol Santiago, por ejemplo, es un texto que se caracteriza por su estilo exhortativo, lleno de analogía, tanto de tradiciones judías como paganas y de instrucciones morales. El texto consiste en una serie de alusiones del libro del Levítico del capítulo 19, que será empleado por las tradiciones rabínicas en la literatura moral greco judía contemporánea del autor del apóstol Santiago, de la carta del apóstol Santiago. Es evidente que los cristianos hicieron adaptaciones a su concepción sobre Cristo, las exhortaciones morales existentes de los judíos, como la obra Los Testamentos de los doce patriarcas. En su forma presente es una obra cristiana de fecha incierta, pero ha sido incorporada claramente a una gran cantidad de interpretaciones moralizantes judías de la historia bíblica de los patriarcas. Puesto que los cristianos hacían acopio de las tradiciones judías y las reinterpretaban y las adaptaban y las hacían de algún modo como si fuesen historia y textos cristianos. Pero no solo fue la erudicción judía la que influyó en el pensamiento ético de los cristianos. Las obras que acabamos de citar Pablo, Santiago, los testamentos de los doce patriarcas manifiestan en ello una familia, una familiarización de la clase de temas que se discutían en la escuela filosófica y retóricas griegas y con los régimenes de enseñanzas que tales escuelas empleaban. Los autores posteriores se esfuerzan en manifestar con más transparencia su educación. Algunos de los apologetas de los siglos segundo y tercero, como Minucio Félix, obviamente tuvieron una educación literaria. Y los grandes humanistas, Alejandrino, Clemente, Orígenes, Gregorio el Nazanceno, Gregorio de Niza, Basilio el Grande, por citar solamente algunos, escriben como intelectuales seguros de sí mismos. En el caso de los escritores del primer siglo como Pablo, es difícil determinar si sus analogías y las tradiciones que descubrimos en sus obras son el resultado de una educación superior que recibió de una de las mejores escuelas de su época como la de Gamaliel. Sabemos de hecho que miles de gente acudían a escuchar los discursos de un orador famoso y con mucha frecuencia los que oían era un discurso sobre un tema ético. Dado el entrelazamiento que existía, la simbiosis existente entre las tradiciones romanas y griegas, con las tradiciones interpretativas típicamente judías, que encontramos en muchos de los documentos de los cristianos primitivos, es muy probable que los dirigentes cristianos recibieran algunas de estas tradiciones ya unidas por los moralistas judíos de las ciudades de la diáspora. El nacimiento de la erudicción cristiana fue importante medio para que los seguidores de Jesús crucificado se equipararan con el tiempo en la iglesia que va a generar y transformar el mundo existente. Por tanto, las reflexiones morales y religiosas del movimiento cristiano con las grandes tradiciones judías como la de los gentiles con el paso del tiempo será una herencia greco-romana que se convertirá normalmente en la más dominante. Pero la judía era tan integral a la primitiva iglesia que no pudo ser del todo repudiada. Aún en ocasiones en las que los jefes de la iglesia expresaron una gran hostilidad contra los judíos, las formas heredadas de interpretación bíblica siguieron siendo influencia, y algunos sabios como orígenes, Jerónimo, entre otros, siguieron aprendiendo y discutiendo con maestros judíos. Pero antes de ese tiempo, la forma esencial del discurso moral cristiano ya se había establecido, y era muy diferente del que se estaba formando en aquel entonces en las academias rabínicas. La iglesia, en este nuevo surgimiento, que en el principio se reunía por las casas de la familia, donde los creyentes en Jesús el Cristo, conformado en asamblea para celebrar la cena del Señor, que a veces era posible gracias a un rico padre de familia, en los reducidos círculos de catecúmenos que eran instruidos por un catequista, poseían todas las connotaciones de los antiguos grupos judíos del primer siglo, quienes se reunían en casas de familia, realizaban un culto de iniciación y conformaban una escuela. Pero a los mismos primeros cristianos les resultaba enormemente difícil definir tan solo el hecho de que era en realidad su movimiento, y lo que debería llegar a ser, porque existían diferencias de un lugar a otro, tanto en su estructura como en el movimiento en el que se nota en los documentos del Nuevo Testamento, y en los documentos de los primeros cristianos posteriores a las Sagradas Escrituras. Esos mismos conflictos traicionaron una de las peculiaridades más propias de la iglesia en el movimiento, el impulso interno hacia la unidad y a la uniformidad de fe y conducta. El impulso siempre será frustrado. Cuando logran la uniformidad, generalmente era costa de la exclusión, la división o la supresión de otros grupos. Esta extraña y obstinada convicción de que el movimiento cristiano era o debía ser uno y el mismo en todos los lugares, lo más probable que provenía de algún modo de su origen, el movimiento mesiánico proveniente del mundo judaico. Israel era uno, con su Dios que era uno, y la experiencia de la diáspora solo realizó la importancia de ambas creencias. Pero el movimiento de Jesús se convenció de que el profeta crucificado en Jerusalén era el Mesías de Dios y que su resurrección marcaba el comienzo de la nueva era del reino de Dios y poseía la misión de ser la última oportunidad que se da a conocer a todo ser humano que viene a este mundo. En este todo, entre los cristianos, incluía no solo a los judíos, sino no importa de dónde viniera, sino también a los gentiles, ya que en la nueva era sería un nuevo comienzo para toda la humanidad. Su ceremonia de iniciación estaba llena de alusiones a los relatos de la creación, del paraíso, de la caída, y llamaban a Cristo el hombre nuevo, el último Adán. Y así las imágenes de unidad que habían servido y configurado a Israel, ahora se transferían entre los cristianos a la persona de Jesús, quien ahora la iglesia superaba la frontera entre judíos y griegos, entre esclavos y libres, entre hombres y mujeres, entre adultos y niños, porque poseían la misión de comunicar la última oportunidad para salvarse que Dios le ofrecía a la humanidad perdida y pecadora al presentarse como el único pueblo de Dios, al mismo tiempo la nueva humanidad que Dios le regala al ser humano que viene a este mundo. Seguiremos profundizando en este tema, mis hermanos y mis hermanas, en los próximos programas. Que el Señor me le bendiga, me le colme de su gracia y le llene de su amor.